¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También dicen que en la distancia el amor se acaba Y yo digo que aunque no existan las palabras siempre existe tu mirada para hacerte esta canción Dime cuánto te sigo, cuánto te espero, cuánto mi amor Dime por qué hace tiempo le hago preguntas al corazón Dime dónde buscarte, dónde llamarte, dónde estoy yo Desde esas casualidades tal vez un día seamos los ojos Dicen que siempre tenemos alguien en la vida Y que si la tenemos cerca será mejor Que de lejos el cariño se enfría Por la falta de caricias y el silencio que quedó Que de lejos el cariño se enfría Por la falta de caricias y el silencio que quedó Y en otros ojos veo tu mirada Y aunque la distancia no se paró En pensar en ti me trae esperanzas Dime cuánto te sigo, cuánto te sigo, cuánto te espero, cuánto mi amor Dime por qué hace tiempo le hago preguntas al corazón Dime dónde buscarte, dónde llamarte, dónde estoy yo De esas casualidades tal vez un día seamos los ojos Seamos los ojos, tú y yo Seamos los ojos, tú y yo No, no, no